Y el Cebetis 136 ayer estuvo de fiesta, sí, Cebetis cumplió, mire, cumplió menos años que yo, cumplió 41 años, cuadragésimo primer aniversario del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, que durante todo este tiempo, pues se dijo en la ceremonia, ha formado profesionales en sus carreras técnicas y de servicios. Ayer fue esta sentida emotiva ceremonia donde además se hizo entrega de reconocimientos a personal administrativo y docente por más de 30 años de trabajo en este plantel educativo. ¡Qué maravilla! Ahí tiene usted las imágenes entre los reconocimientos. Ahí le va, ¿eh? Ahí le va. Medalla y reconocimiento para el profesor Fausto Morales Lizama, 39 años de servicio. Y bueno, pues ante esto decidió ya jubilarse. También 30 años de servicio de la profesora Griselda Salgado de La Paz. Ahí tiene usted reconocimiento, 30 años de servicio para el contador, Sergio Jiménez Vázquez, 30, no, 35 años de servicio. Ahí lo tiene, mire, 35 años de servicio. Felicidades, un abrazo al contador que cumplió estos 35 años, motivo por el cual fueron reconocidos. También hubo reconocimientos para trabajadores que cumplieron 5, 10 y 15 años y se inauguró la Semana de Ciencia y Tecnología. Ahí los tiene usted. Muchas felicidades, un reconocimiento. Todos aquellos que estudiaron en el Cebetis, bueno, pues ahí los tiene usted. Reconozca a sus maestros. Si usted todavía debe materias, pues bueno, vaya y pida que le apliquen el examen. Ya de conocer, ya de saber y dominar incluso la materia que no haya aprobado. Si sus hijos están en esa escuela, bueno, pues esté orgulloso de estos 41 años del Cebetis 136 al servicio de la educación en la zona sur del estado de Morelos. Bravo, bravo, qué maravilla. ¿Y tú no estudiaste? ¿No estudiaste en el Cebetis? ¿No, verdad? No, yo estudié en el CERES. Estudió en otro lado. Yo tampoco estudié en el Cebetis. ¿Tú? ¿Estudías en el Cebetis? ¿Sí? ¿Qué estudiaste? Técnico en informática. Técnico en informática. Sí, aprobaste todo y bien. Perfecto. ¿Y acá la compañera? También. Vaya, mire, ya ve. Jóvenes profesionistas responsables. Así es que... ¿Nuestro productor? Nuestro productor. No, no creo que haya estudiado en el Cebetis. Se ha estudiado en la prepa de Jojutla. Así es que, bueno, felicidades. Y ahí tiene, mire, ahí hay evidencia de que quienes estudian ahí son personas comprometidas, decididas y responsables.